Hola queridos amigos, pues me encuentro aquí en el monasterio benedictino de Morelos, poco antes de empezar un retiro de sacerdotes. Y quisiera compartirles una reflexión sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente lo celebramos desde el sábado en la tarde, que para la iglesia ya es domingo, la vigilia pascual. Pero es una fiesta tan, pero tan importante que la iglesia dispone toda una semana para celebrarla como solemnidad, que es la octava de Pasco. Es toda la semana que se celebra de la misma forma que el domingo. Es solemne, se canta de gloria. Y por ejemplo, para aquellos que tienen la costumbre de rezar el Santo Rosario, pues todos los días se rezan los misterios gloriosos. Entonces toda esta semana pues es un momento muy importante para reflexionar sobre la resurrección de Cristo. Y yo quisiera pues darte dos elementos a reflexionar sobre este momento tan importante. Primero, ¿qué fue lo que escuchamos en el Evangelio del sábado en la vigilia pascual? Que bueno, ya es el domingo de la resurrección. El Evangelio nos habla acerca del ángel. Del ángel que baja, mueve la piedra y dice algo interesante. Se sienta sobre ella, como cuando alguien hace una labor muy fácil y se sienta pues a regocijarse de esta facilidad con la que hizo esta labor. Bueno, pues el ángel lleva a cabo esta labor de remover la piedra del sepulcro y los guardias se espantan. Aquí un elemento es importante. Son guardias, están acostumbrados a la guerra. No es cualquier persona que se espanta con cualquier cosita. Si se espantaron es porque verdaderamente tenían frente a ellos a un ser bastante poderoso. Y lo que quisiera que reflexionáramos es si un ángel es tan poderoso, pues Dios es todopoderoso. No hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Y en ese sentido, queridos hermanos, si estamos con Dios, si estamos bajo la protección de Dios, pues no debemos temer absolutamente nada. La tentación muchas veces es a querer recurrir a cuestiones diferentes a Dios, a personas que nos alejan de Dios, a actos que nos alejan de Dios para tratar de buscar una solución. Como que este mundo instantáneo nos mueve también a milagros instantáneos. Pero eso no nos ayuda. Porque muchas veces por buscar el milagro instantáneo nos salimos de los tiempos de Dios y recurrimos a aquellos que verdaderamente son débiles comparados frente a Dios. Todos somos débiles frente a Dios. Pero, por ejemplo, a veces cuando queremos que Dios nos resuelva algo y no lo hace en el tiempo que nosotros queremos, recurrimos a favores de otros seres. Y en este sentido, sí, el demonio hace favores. Y entonces recurrimos a la superstición, a los amuletos, a las limpias, a la santa muerte que de santa no tiene nada. Es el demonio disfrazado. Y entonces, sí, hacen favores y a veces nos resuelven cosas instantáneas. ¿Pero a costa de qué? A costa de nuestra salvación. Entonces, primera reflexión es, no renunciemos al que es todopoderoso. Y como ejemplo, quisiera contarte una historia. Hace muchos años, en los primeros siglos, existió un brujo. Un brujo que se dedicaba a hacer hechizos y entre ellos hacía amarras. Entonces, una vez un joven se acercó a él pidiéndole que enamorara de él a una joven. Y entonces él intentó hacer aquellos hechizos para enamorarla y no pudo. Fue invocando a distintos demonios hasta que invocó al mismo Lucifer, que no pudo. Y cuando el brujo le preguntó a Lucifer por qué no podía, le dijo, ¿por qué esta mujer está siendo protegida por alguien más poderoso que yo? Cuando el brujo lo quiso averiguar, encontró que esta mujer era cristiana. Y entonces dijo, bueno, ¿por qué no seguir al más poderoso? Este brujo se arrepintió, dejó la brujería, dejó todo lo que hacía anteriormente, se bautizó, hasta que llegó a ser santo. Es San Cipriano de Antioquía y la mujer también fue santa. Entonces, no renunciemos al más poderoso a cambio de alguien que es más débil, por un favor fácil. Y segundo, otra de las cuestiones que nos muestra el Evangelio es que Jesucristo se apareció en primer lugar a las mujeres. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué a las mujeres? ¿Por qué en un primer momento? Y aquí hay un signo muy hermoso que es, las mujeres fueron aquellas que por el amor tan grande que le tenían a Jesucristo, lo acompañaron estrechamente en el camino de la cruz. Por consiguiente, tuvieron este privilegio de las primicias de la resurrección al haber acompañado por amor a Jesús en el camino de la cruz. También de los discípulos, uno de los primeros que recibió este mensaje de la resurrección fue Juan, aquel que también acompañó a Jesús por el camino de la cruz. Ciertamente estuvo Pedro, y en este caso fue porque Jesucristo refrendó esa primacía de los apóstoles. ¿Qué nos quiere decir esto? Si queremos gozar de manera más profunda, si queremos gozar de las primicias de la resurrección, tenemos que seguir a Cristo por el camino de la cruz. Cruz y resurrección van de la mano. El camino de la cruz nos lleva a la resurrección. Y si aquellas mujeres santas, piadosas, pudieron gozar de las primicias de la resurrección, fue porque en un primer momento acompañaron a Cristo por el camino de la cruz. De la misma forma tiene que ser en nuestras vidas, queridos hermanos. Hay que acompañar a Jesús, tomar su cruz y seguirlo, para poder resucitar con Él el último día. Eso es un elemento muy importante. No podemos hacer de lado la cruz. Por eso nos dice San Pablo, yo les aseguro que los sufrimientos de este mundo no son nada comparado con la gloria que nos espera. Los sufrimientos que son la cruz nos alcanzan una gloria mayor que es la resurrección. Queridos hermanos, no nos apartemos de Cristo. No nos apartemos de su protección porque nada ni nadie es más poderoso que Él. Y acompañemos a Cristo por el camino de la cruz para que el día que nos llame a su presencia podamos resucitar con Él a la vida eterna. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Felices Pascuas. Viva Cristo Rey.